Continuamos, señoras y señores, continuamos, vamos ahora con los amigos y amigas del signo de cáncer, nacidos y nacidas en el signo de cáncer. Siete de espadas, rey de espadas, sota de bastos, cáncer. Tú tienes que tener mucho cuidado. Algo que te beneficia es que tú eres muy prudente. Eso te beneficia en todo porque tú eres una persona que antes de actuar, antes de hablar, tú piensas. La gente normalmente dice las cosas que siente así tan claro y tan tajante, sin pelos en la lengua, pero es que tú eres cuidadoso, cuidadosa a la hora de decir algo que pueda herir susceptibilidades a cualquier persona. Veo, tú vas a poner en orden algo legal. Vas a poner en orden algo legal. Hay unos documentos importantes que tienes que organizar. Hay unos papeles importantes que tú tienes que organizar. Veo un asunto relacionado con una entidad bancaria. Veo un asunto que tiene que ver con una entidad financiera. Es un asunto legal. En las próximas horas tú vas a ser instrumento de salvación para una persona. Es una persona que está pasando por un momento difícil. Es alguien que está pasando por una situación terrible. Va a recurrir a ti en un momento donde todas las personas le van a dar la espalda. Todos le van a decir que eran sus amigos y después le dieron la espalda. Tú le vas a ayudar. Tú lo vas a ayudar. Tú vas a ayudar a enfrentar esa terrible situación. Hay personas que confían en ti. Hay una persona que está pasando por un momento bastante difícil. Esa persona confía en tus buenos ojos. Confía en tu positivismo. Confía en tu honestidad, en tu transparencia. Confía en lo bonito que puedes tener tú como persona. Confía en lo grandioso que puedes ser tú como persona. Entonces, aquí te está diciendo, amiga y amigo del signo de cáncer. Fíjate, en el pasado alguien falleció. No te dijo nada en vida porque quizás habían traumas. Quizás habían problemas. Quizás habían amenazas. Tal vez incompatibilidad de caracteres. Algo mal influenció en la relación. Algo originó un trastorno en la relación. Y algo pudo haber ocasionado. Quizás una separación tempestuosa. Esa persona estaba pasando por un trauma o emocional, espiritual, terrenal. Hasta tal punto quizás de repente lo estaban amenazando. La estaban amenazando. Lo que esa persona trataba de hacer era cuidar, resguardar, proteger a tu familia. Cuidar, resguardar y proteger a tu familia. Entonces, espadas, bastos, espadas. Tú te vas a preocupar por unos papeles que son de familia. Tú te vas a preocupar por unos documentos que son de familia. Copas, bastos. Vas a comenzar un proyecto profesional. La fuerza. Le vas a dar la espalda a una persona que puede jugar con tus sentimientos. Aquí, dame el arcano de la muerte. Oros, dinero. Oros, dinero. Copas, quiérete, ámate, valórate. Quiérete, ámate, valórate. Entonces, tú siempre te esfuerzas demasiado. Porque tú quieres lograr tus metas. Pero sientes que las personas de tu entorno no agradecen lo suficiente. No valoran nada de lo que tú haces por ellos. No se dan cuenta que todo lo que haces es por ellos. Tú necesitas más comprensión. Quieres que te hagan sentir que vale la pena tanto esfuerzo. Irás a un lugar. Un lugar donde vas a compartir con unas amistades. Un retiro espiritual, un parque, una playa. Es un lugar donde van a estar varios días. Es un lugar donde van a compartir varios días. Vas a estar renovando tus energías. Renovando las energías de tu alma. Sobre todo en la naturaleza. Oros, quiérete, ámate, valórate. Veo que vas a recibir un dinero de un banco. Te van a nombrar jefe, coordinador, coordinadora de un negocio, de una empresa. Vas a prepararte. Vas a luchar al lado de una persona que te ama, que te quiere, que te valora, que te respalda. Vas a tratar de resolver todo para no tener tantos problemas encima. Tú quieres resolver todo. Tú te quieres convertir en un as tratando de resolver todo. Vas a tener un encuentro inesperado con una persona que en el pasado te hizo mucho daño. Vas a ver a una figura política, a una figura política hablando en televisión. De repente huyó, se fue del país, pero se fue con los bolsillos llenos, con mucho dinero, tapándose la cara, dándose golpes de pecho. Y tú le vas a ver la cara y vas a saber que es un sinvergüenza. Es una persona falsa que le mintió a mucha gente. Huyó, huyó como cuando se hunde un barco, huyó a otro país. Y entonces desde ese país quiere luchar. Mentira, está buchón, le compró una casa a su mamá, le dio dinero a su hermano. Su hermano tiene mucho dinero, su hermano tiene mucha riqueza. Él tiene dinero en un banco, contrató los servicios de un abogado para que ese abogado también lo defendiera a él y defendiera a sus contrarios. Al contrario, esta persona tiene una esposa que tiene dinero guardado. Tiene una esposa que supuestamente tiene una fundación y esa fundación tiene mucho dinero. ¿Qué pasó con el dinero de los médicos? ¿Qué pasó con el dinero de las donaciones? Tú te vas a molestar por esa persona. Bueno, esa persona de verdad que es un sinvergüenza. Es un sinvergüenza, es un cara dura. Eso tú lo vas a ver, tú lo vas a saber, tú lo vas a descubrir. Oro, te vas a mudar. Veo que tú te vas a mudar. Veo que vas a tener una mudanza. Veamos. Cáncer, oros, dinero para ti, bienestar. Un familiar te va a pedir un favor que tú le prestes un dinero porque tiene que pagar unas cuentas y no tiene el dinero completo para cancelarlo. No tiene el dinero para pagarlo. De repente necesitas este dinero para saldar deudas. Veo que pronto vas a viajar, va a hacer un viaje en familia, un viaje con tu familia. Tú tienes tiempo planeando esto. Tú tienes buenas expectativas. Veo que quieres como recuperar un dinero, recuperar tu hogar, tu casa. Vas a hacer un viaje en familia. Vas a hacer un viaje en familia. Vas a hacer un viaje que te va a permitir estabilidad. Hay entidades en tu casa que te perturban, que no te dejan dormir. Algo está. Algo están buscando. Algo quieren de ti. Algo intentan decirte. Veo que hay una promesa que no has pagado. Te están cobrando. Algo te quieren revelar en sueños que no te pudieron haber dicho en vida. Veo que hay una entidad que se va a manifestar contigo. Es una persona que tú amaste, que tú quisiste. Te amaba, te quería. Tú llegaste de sus entrañas o llegaste de su ser. Esta persona fallecida te quiere dar un regalo, te quiere dar un dinero, te quiere dar una bendición económica. Espadas, espadas. Aquí te está diciendo vas a hacer una negociación con alguien de poder. Veo que vas a comprometerte con una persona en el amor. Veo que copas vas a hacer un viaje de disfrute, un viaje de placer. Espadas. Veo que vas a vas a ver a una persona que te cae mal hablando en televisión o hablando, escuchándola en radio, diciendo cosas que no son verdad. Las cartas dicen eso. Espadas te va a llamar mucho la atención cuando lo veas o cuando la veas. Me he dicho cuando lo veas, te vas a decir lo descarado o lo o lo o lo mala persona que es se va a dar golpes de pecho, va a disimular, que va a luchar por ti, que va a batallar por ti. Es un cara duro, un sinvergüenza. No le preste atención. Dicen las cartas. Veamos en la parte de tu salud. Cuidado con manchas en la piel. Te van a salir manchas en la piel, mancha en el cuerpo. Te va a dar una picación, un ardor. De repente vas a hablar con tu médico. Es una alergia. Quizás el producto, el champú, el jabón. De repente estás usando productos muy fuertes con química. En la parte económica quieres dinero. Vas a ganar dinero. Vas a tener dinero. Vas a hacer negocios. Vas a firmar un contrato. No quieres invertir en lugares que no son favorables para ti. Veo dinero. Vas a ganar un dinero. Vas a tener un dinero. Te van a pagar un dinero. En la parte laboral. A ti, en la parte de tu trabajo. Tú amas tu trabajo. Tú quieres tu trabajo. Tú le pones pasión. Le impregnas pasión a tu trabajo. Tú harás lo humanamente posible para sacar adelante tu negocio, tu empresa. Vas a ayudar a una persona a salir airoso, victorioso en su trabajo. Vas a hacer algo con respecto a tu trabajo. Te vas a reinventar. Vas a reinventarte en tu trabajo. En el amor. En el amor. En el amor. Tú y tu marido, tú y tu mujer se van a mudar. Van a tener otro hijo. Necesitan una habitación en la casa. Usted que está casado, está casada. Vas a buscar asesorarte a nivel espiritual. Porque sientes que hay una tercera persona que está influenciando mal a tu familia. Veo que usted ama. Usted quiere. Adora. El amor. Perfecto. Usted quiere construir, fortalecer su casa, su familia, su hogar. Veo que en el amor. Tú eres una persona fiel, honesta, honesta, transparente. Y quieres hacerlo humanamente posible para que tu relación se fortalezca. Solteros. Solteras. Oros. Oros. Firmarás un documento que te va a beneficiar. Vas a cumplir una promesa. Hay una perturbación espiritual. Cuida tu salud. Alguien te va a traicionar. Te va a tocar luchar contra un enemigo poderoso y lo vas a vencer. Vas a buscar un nuevo empleo que te va a beneficiar. Vas a montar un negocio aquí. Y vas a tener otro negocio aquí. Veo que te van a dar tu título porque te vas a graduar. No quieres. Veo aquí. Tienes que tener mucho cuidado con tu salud. Resguarda tu salud. Protege tu salud. Te veo de bienestar soltero. Tú te vas a refugiar. Tú te vas a refugiar en tus estudios. Vas a crecer profesionalmente. Te veo enamorado, enamorada. Te veo embarazada. Te veo con nacimiento de una criatura. Te van a pagar una liquidación. Vas a hacer un negocio en sociedad. Te van a invitar a una reunión de negocios. Vas a descubrir una mentira. Tú te vas a sentir traicionado, traicionada por alguien. Vas a ayudar a tu mamá, a tu papá por algo de la salud. Veo que te van a hacer una llamada importante que te va a beneficiar, que te va a tener mucha alegría. Vas a terminar unos estudios. Primer decanato del signo de cáncer, primer decanato del signo de cáncer, bastos, oros. Vas a terminar unos estudios que te van a dar el beneficio que te merece. Quizás en el pasado lo perdiste todo, pero hoy te vas a levantar, vas a prosperar, vas a triunfar. Algo a nivel espiritual. Veo que te va a permitir un desarrollo. Tú te vas a desarrollar como espiritualista. Segundo decanato. Veo que vas a tener una importante posición en tu vida. El renacimiento del amor, la fortaleza del amor, la protección en el amor. Vas a tomar una decisión rápida para ahorrar un dinero, para comprarte tu propiedad. Le vas a dar la espalda a las personas que son tóxicas, malas, malintencionadas, mala vibra, que son personas que hablan demasiado. Tercer decanato del signo de cáncer. Vas a meter un currículum, te vas a meter en un curso. Veo que vas a meter, vas a ir a una iglesia porque vas a hablar con Dios. Algo te preocupa. Vas a hacer una promesa por la salud y la recuperación de alguien. Te va a llegar una notificación de un banco. Veo que te va a llegar una notificación de un banco. Te va a llegar un crédito, una tarjeta de crédito. Algo va a cambiar tu vida. Algo va a transformar tu vida y algo va a ser beneficioso para ti, amiga y amigo del signo de cáncer. Ya regresamos, señoras y señores, con los amigos y amigas del signo de Leo. Ya regresamos con Leo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!